Veracruz y Boca del Río se han visto beneficiados con el inicio de las vacaciones de verano y es que turistas originarios de Pueblas, Ciudad de México e Hidalgo han decidido viajar a las playas de la conurbación. Los visitantes no los detienen ni las altas temperaturas, ya que expresaron que el calorcito de la costa es lo que hace venir a la entidad veracruzana. En cuanto al gasto para visitar Veracruz, esto puede variar, algunas familias se anticipan con las reservaciones, traen su propio alimento o bien deciden deleitarse con la gastronomía veracruzana. Varía, ¿no? Varía, si quieres comer aquí como tal, pues se pueden gastar por persona entre 100 y 150 pesos, más o menos. Pues como 5 mil pesos entre comidas, hospedaje, yo creo un poco más, ¿no? Esto apenas es el inicio de la llegada del turismo a la zona conurbada y es que de acuerdo a las autoridades correspondientes, para mediados de julio se espera más movimiento de visitas para el estado de Veracruz. Informó Luis Mon, RTV, Más Noticias.